Moreno Como cuando yo te hablaba Como cuando yo te hablaba Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Moreno ya tú ves, no quisiste hacerme caso Por más que te lo insinuaba Y otro me ha dado su amor Ay, Dios Con tan solo una mirada Como las que yo te daba Como las que yo te daba Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me hiciste caso, Moreno Hasta un punto es que se ruega No hiciste caso, Moreno Hasta un punto es que se ruega Moreno Moreno ya tú ves, si nos íbamos de fiesta Por más que me pegaba Por más que me pegaba Y hacías el desentendido Ay, Dios De la salsa que te daba La brega que tú me pegaba La brega que tú me pegaba Ay, 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 ay Ay, 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 ay No hiciste caso, Moreno Hasta un punto es que se ruega Que se matan dos Que se matan dos Moreno te lo dije Cuídate No hiciste caso, Moreno Hasta un punto es que se ruega Y ahora que tengo un amigo Que me cela con cualquiera Que me tira a los pies Que tengo de vuelta y media No hiciste caso, Moreno Hasta un punto es que se ruega Oye bien, oye bien, oye bien Yo no estoy fácil, Moreno No hiciste caso, Moreno Hasta un punto es que se ruega ¡Me voy a llorar! No hiciste caso, Moreno Hasta un punto es que se ruega No hiciste caso, Moreno Hasta un punto es que se ruega Moreno pa' aquí Moreno pa' allá A fin de cuentas No quedaste en nada No hiciste caso, Moreno Hasta un punto es que se ruega Caramba, caramba Tanto que te amaba Me desperdiciaste Sin dejarme nada No hiciste caso, Moreno Hasta un punto es que se ruega Y ahora yo aprendí a defenderme Y en la búsqueda Me enfrento a cualquiera No hiciste caso, Moreno Hasta un punto es que se ruega Ven, Moreno Ven, Moreno ¡Vamos a ver la solta, mi negro!